Mira, para la gente que le gusta ver televisión gratis, atención, Google TV va a lanzar 50 canales gratis. ¿Se entendió? Ah, eso es un cuento. No. Eso es un cuento, ya yo he caído en esos pecados muchas veces. No es Google TV, Google, Google. Es Google. No es Apple TV. Lo que pasa es el producto. Y va todo el mundo, lo hacen viral y el canal nunca se vio quién se lo ganó ni nada. Te vamos a dejar eso. No, pero escuche, escuche, escuche. Esto no ha salido. Esto no ha salido. Vamos a ir. Mira, mira. ¿Cómo es la información? Mira, la interfaz, Google TV, la interfaz que se ejecuta sobre Android TV tendrá 50 canales gratuitos aproximadamente. A continuación te vamos a contar cuáles son. Mira, esto sería algo similar a lo que sucede con los teléfonos Android cuando los fabricantes modifican. Bueno, voy para la información directa de una vez. Actualmente, Google TV se encuentra preparando su plataforma para hacerla competitiva con otras opciones como Smart TV. Por ejemplo, comprar un televisor inteligente de marca Samsung permite automáticamente acceder a los 200 canales de Samsung TV+. Por ello, uno de los mayores progresos de Google TV será el lanzamiento de su propio conjunto de canales de televisión en vivo. Claro, pero gratis. Gratis. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el ecosistema de Netflix, tenemos el de Instagram, tenemos el de Amazon, pero todo eso son televisión streaming por pago. Sí. Todavía no ha salido un canal de televisión streaming que sea gratuito. Bueno. Y que tú te puedas conectar con ellos y pagar nada más por la publicidad. Hay uno que lanzó reciente, la gente de Univision, que llaman como VIX, algo así. Ajá. Que lo lanzó, que es gratuito. Ellos tienen programas especiales diseñados para esa plataforma. Que llaman como VIX, algo así. ¿Cómo se descarga? No, la aplicación. Tú pones VIX y te descarga. Creo que VIX que se llama, que me corría, pero tiene una B y una X el nombre. No sé cómo se llama. Entonces, ahí tú puedes descargar la aplicación y ver programas especiales y telenovelas especiales hechos para esa plataforma. Lo que te confirma mi teoría de que con el paso de los años, la preponderancia de Netflix, la preponderancia de estos canales de streaming de ahora por pago, no va a ser determinante. Porque cada vez, te puedes dejar, me puedes dejar trabajar. ¿Por qué te estás sacando la cosa de los dientes, Obami? Así me molesta cada vez que tu teléfono vibra. ¿Viste? Lo tomaré en cuenta. Entonces, él pone el teléfono a vibrar ahí. Y eso me pone a mí nervioso. Tengo que enseñarle etiqueta y protocolo, Obami. Pero no es verdad que tú me vas a poner a mí a subir calera como a la muchacha que tú tienes ahí, vuestra loca. Haciendo un paréntesis, no te... Vamos. Deja que en el sea de también. Les reitero que los programas de streaming no van a ser... Los canales de streaming no van a ser de pago en el futuro. En el futuro, lo que se va a cobrar es programas especializados, contenidos especializados que tú tengas en el canal, tú vas a poder activarlo y te vas a cobrar por eso. Pero el streaming va a ser gratis. Debe llegar un momento en que sea gratis porque esa es la tendencia a lo gratis. Toda la tecnología está enfocada hacia lo gratis, entre comillas, que no es gratinada. No es gratinada. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos... No es gratinada, no tiene queso ni talón. Cállate que estoy hablando en serio. Estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros tenemos Instagram, Twitter, tenemos Facebook, que para nosotros es gratis. O una red social que conecta con el mundo y es gratuito. No, no es gratis. El negocio está detrás. El negocio eres tú. No es gratis, tú tienes que pagar. El negocio eres tú. Eres tú, es así. Entonces, eso va a ser así y deberá ser así porque hace aproximadamente 10 años, 15 años, el presidente Barack Obama habría dicho que el Internet debía convertirse en un recurso humano. Es decir, en un derecho humano. Que todo el que la persona, desde que usted nace, su Internet. Como en la educación y la salud. Como la leche, como el pan, su Internet. ¿Por qué? Porque es tanto los beneficios que le deja a los empresarios. Patrimonio de la humanidad. El sistema de Internet que el Internet debiera ser gratuito, la señal. Claro, claro. Hay que investigar a ver dónde es que él tiene. Los canales que va a tener Google TV son ABC News Live. Eso es ABC, noticia en vivo. Amar la naturaleza, América Tex Chicken, Battery Pop, NBC News va a tener también Chive TV, clásicos americanos. Uno se llama El Asilo. Me imagino que eso va dedicado a Mil Cíades. El colectivo. Hoy te toca el día. Hoy todo el día. Y bueno, esos son los más. Ya está bien, etcétera, etcétera. NBC News. Prepárate que hoy te toca. Prepárate que hoy te toca. Porque USA Today va a tener. Así que ya lo saben. Google enlo y ya. Que entren y lo investiguen.